¡Eso es el manchalito! 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 Pidieron ganas de llorar, no pude me arrasar No me ganaste, te vas a dar, que no se me vuelvo a querer En el diosco te encontré, en el diosco te vendí En un camión donde viajé, me trajo de otro muy feliz En el diosco te encontré, te vas a dar, que no se me vuelvo a querer Si porque me hago derecho, me has dado un perdida En el diosco te encontré, te vas a dar, que no se me vuelvo a querer En el diosco te encontré, te vas a dar, que no se me vuelvo a querer En el diosco te encontré, te vas a dar, que no se me vuelvo a querer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!